Hey, Sarmay nigga, tú sabes, ok Antes no había palpan, voy por diamantes bagué Negros los tambores giran, bailarinas de ballet Los chamacos se me viran, tengo puta en el chalet Todo en la mesa nos mira, la llenamos de moda Siempre cago en pistolado con azucarino pa'l coffee En mi barrio Willy Won, lo hice fundi con mis muffins, ¿sabes? En la offi, a propósito, ella me deja su offi, que baby, que soffi En tanga, batiendo clases, chorre, alba a traer toffi Me cuento en mi barrio, en mi barrio Willy Won La de patar de mecánico, con unas flores que te dan ataque pánico Con titulo de bandolero y de botánico Su clacalajito, clac con la calajnico Está bruto en discoteca, haciendo palo baby Ruth y Fonseca 500 en la muñeca, muevo la moña y apilo la azteca Volví con flow gordo como los tiempos argentinos, dormado y porcel Llego pa'l bunker, sobrado de flow, cuando vuelvo en pedo y con mucho papel Yo feo por el retrovisor, con dos secos salí del resort Baby, te pongo la yerda en retro, te llego a mi cama y ya te quito el short Soy un cabrón y esto no es pique y blinda Me meto 50 si rinde, mientras me gistean yo vivo de fin de Comprame una troca y hago que se blinde Metido en delito, amante de las armas Me escapo, marquito de palma, 24-7 Está abierta la pharma, queremos el billete, tómalo con calma Antes no había pa'l pan, voy por diamantes vales Negros los tambores giran, bailarinas de ballet Los chamacos se me viran, tengo puta en el chalet Todo en la mesa nos mira, la llenamos de mueve No hay mucho Dragon Ball, que todos suben de esquina Y cuando se va el sol, aquí bajan los kits Cómo confiar si de frente con mi espada yo Y esa gente por atrás me da puñalada Vos decís que plata es fácil si te es difícil hacerla Y la plata es como tu gata, no cuesta tanto cogerla Destapamos la botella, ni hacen falta beberla Vos querés tener mi vida, nigga, y no vas a tenerla Porque vivimos rurales, como un dominicano Flor y Bombay, tequila y una Habana Algunos te afanan, no estamos en Europa y ganan con el Tana Termina con la punta en cana, o de vacaciones vacilando en Punta Cana Recuerdo que yo tiraba un rip, que hacía papel con el Nestlé Que cambiamos a mujeres o Chips, haciendo negocios con un Alcatel Pero no me compré un 4-7 si llamo pa'l fondo y me dan el fusil Acaso perejil, los pardos, blanle un fardo, sangre del gaucho, Antonio Hill Soño Hill, Soño Hill, Soño Hill That is my baby El jefe del manianteo Now where they go